El primer comparendo que se hace de medida lúdica, que es que Ferney el que edita la clase de tres horas sobre el manejo ambiental, sobre cómo cuidar el ambiente y manejar las basuras y los residuos sólidos. Ya el segundo, ya se pone a hacer una labor social, que esa se mira dónde se coloca, si en el parque, en los parques, en la iglesia, en el cementerio, ahí sí ya tomaremos la decisión con el intendente Moreno. Y el tercero ya sería monetario ya, porque ya sea la tercera vez, es porque ya es infractor ya y le gusta estar botando basura, le gusta contaminar el ambiente y así toca sancionarlo drásticamente con, ya monetariamente, que va de uno a tres salarios mínimos. Con multa. Sí, con multa, por eso. Entonces lo que vamos a manejar es este comparendero, que aquí es muy fácil y aquí atrás están todos los pasos que yo le acabé de decir y aquí está más resumido. Que van a decir dónde, a qué hora, porque se va a conferir, yo creo que se va a decir a qué hora va a pasar el carro, o qué día se va a pasar el carro y aquí obviamente ya está tipificado todo esto en ese comparendo. Que dice las horas, cuándo va a pasar, en qué lugar hay que echarlo, porque en qué lado vamos a colocarlo, porque en unos barrios toca ser como centros de acopio, así como está haciendo ahorita. Y en los centros de acopio tienen que mirar a qué hora va a pasar y qué día, porque, digamos, si pasa el viernes no puede uno dejar la basura desde el lunes. ¿Por qué? Porque ese centro de acopio obviamente la persona no se va a aguantar. Obviamente aquí está todo antes explicado para que le quede más fácil, solamente sacarle fotocopia, Fernández, sacarle fotocopia y cada uno le da como un agua. Yo voy a hacer una medida de ficha donde venga haciendo una reflexión sobre el manejo de residuos sólidos a los sectores aledaños, a los acuíferos y donde haya quebradas, entonces yo voy a hacer una parte ahí y por la parte de atrás va a ir la legislación. Exactamente, que sería bueno que digamos, porque todas las altas en la orilla del río cuando se hayan dejando, hayan dejando esa copia por detrás. Entonces yo se los voy a dar a cada uno de ustedes, para que ese día, pues antes de salir una hora antes, entonces yo les explico cómo es el maní. O sea, el Fernández exactamente les va a decir qué es lo que van a tener. Que es sembrar un ambiente bueno, un ambiente que sea sano, tanto para el río como para las mismas personas aquí, para la comunidad. Eso es lo que se va a empezar a implementar, hablarles sobre eso. Yo creo que esto, no veamos, bueno, hoy se les va a decir a ellos, hoy ya se van a empezar a trabajar, don padre. Hoy se va a empezar a hacer con el proceso, o sea, lo que se hagan ahí. Yo quería que concretarse en ellos, no si lo de las bolsas están, pero que concretarse primero con ellos, se habla de la legislación, para yo encontrarle las fichas bien bacanitos, para que ellos lleguen los fichas. Ah, bueno, listo, ustedes ya ellos le van a comentar. Bueno, de todas maneras, aquí tenemos al inspector y al ministro, que nos va a hablar de esa parte de la legislación. ¿Listo? Entonces, pues ya, como que han quedado ahí. Y todo lo que se está haciendo y se está llevando, es para que seamos el modelo, el ejemplo, o la primera piedra para que esto se mantenga. Entonces, aquí a hacerlo hoy, en estos puntos críticos que hay, ya los primeros puntos que se pudieron evidenciar, que no colaboran en sacar la basura, que el vehículo pase y siempre se justifica que es que yo no estoy en la casa, que es que estoy trabajando, que es que no tengo que me colabore. Entonces, siempre las excusas y puntan, esperan que llegue la noche para tirar a donde primero caiga. Entonces, la idea es que esto que se va a hacer hoy, podamos evidenciar los puntos y dejar ya como un punto estratégico y de explicarle a la gente que el carro va a pasar, que va a estar pasando, va a estar saliendo, que no podemos seguir en ese plano, de esperar que el vecino se acueste a dormir para yo tirar el costo. Hola, buenos días a toda la comunidad del Corregimiento de Puentes Ovamoso y de alrededores. Mi nombre es Darwin Sierra Gómez, soy el inspector de aquí del Corregimiento. En el día de hoy le vengo a hablar de los comparendos ambientales que se van a comenzar a implementar de nuevo debido a la fuerte contaminación que hay por todas las orillas del río y por toda la ribera. Entonces, ¿en qué consiste los comparendos? El primer paso es hacer una charla lúdica. Las personas que se van y comen botando basura en las orillas del río o quemando, el primer paso se va a hacer una capacitación tres horas en la semana. El segundo paso se va a poner a hacer una labor social que esa se determinará en estos días, que ya sea limpieza aquí en las mismas orillas del río o en el parque o en el cementerio. Y el tercer paso ya sería monetariamente, que sería una multa de uno a tres salarios mínimos mensuales, legales y vigentes. Para que las personas cojan sensibilización, que hay que cuidar nuestras orillas del río y la ribera. ¿Por qué? Porque es el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos.